FCPS siempre está buscando cómo usar la tecnología en las aulas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos. Cuando usamos la tecnología, debemos tener cuidado de usarla de manera responsable en la escuela y en casa. También es importante que los alumnos cuiden bien la computadora portátil suministrada por la escuela para tenerla disponible para estudiar. Los alumnos pueden llevar dispositivos electrónicos personales a la escuela. Sin embargo, estos dispositivos solo pueden usarse con fines educativos con el permiso del personal escolar. Los alumnos solo deben usar los dispositivos, herramientas y servicios suministrados por la escuela para fines escolares, según les indique el profesor. Si los alumnos no usan sus dispositivos responsablemente, podrían enfrentar medidas disciplinarias. Entre algunos de los ejemplos de uso responsable tenemos usar un dispositivo para burlarse de alguien, acosar o hostigar a un alumno, usar el nombre de usuario o la contraseña de otro alumno o de un miembro del personal, o entrar a sitios que tienen contenido no apto para niños. Si no estás seguro de que algo sea apropiado, pregúntale primero a un miembro del personal escolar. No te olvides de que, aunque estés usando tu propio dispositivo en casa, si algo de lo que publicas o envías causa algún problema en la escuela, tú podrías enfrentar consecuencias disciplinarias. Las amenazas y el uso de obscenidades en línea están prohibidas por la ley en Virginia.